10 millones por cada paco muerto. Eso dicen los panfletos que se están repartiendo en Chile hoy. Llegamos a un punto sin retorno, weón. Por favor, es hora de defender. Que hay pacos corruptos hay, que hay policías corruptos hay. Pero nosotros defendamos a los buenos, a los que sí nos protegen, a los que sí están preocupados de los chilenos, que son muchos, muchos miles más que los malos. Así que, por favor, chilenos, unámonos. No permitamos que esta weá pase. Y a los weones que me dicen que no vais a opinar, que soy colectivera, que esto, que lo otro, no les da vergüenza, weones, que ustedes defienden a Boric, defienden el gobierno de Boric, que se supone que es el gobierno del pueblo, y quieren humillar a una persona por lo que se dedica. Vayan a lavar, me importa un hectárea. Yo puedo ser chofer de colectivo, puedo ser panadero, puedo trabajar en el campo, puedo trabajar cuidando a niños, puedo ser supervisora y la weá que me pidan, porque yo quiero salir adelante y trabajar. Si a ustedes eso es una pega de mierda, weón, qué pena. Recuerden que el país, su presidente lo tiene así, a la chucha para abajo. Y quién sabe y les toca, no tan solo manejar colectivo, quizás qué pega hacer. Y ninguna pega en Chile está de más. El panadero, el que recoge la basura. Y todos son necesarios y todas las pegas son importantes. Y todas las pegas jamás se deben mirar desde arriba del hombro como lo hacen ustedes. Que como no tienen para debatir, lo único que saben es insultar. Y en cuanto a la weá de guachipato, bueno, ahí les dejé un video. Ahí opinen, pues ahí no han opinado nada. Ahí no dicen nada, porque saben que es la razón. Así que en vez de tratar de ignorar a las personas, weón, yo antes de hacer un video, primero me informo. Uno no puede llegar y lanzar weá sin saber. Así que ustedes son los que se tienen que informar. Porque yo cada palabra en mis videos, revisenlo, yo primero leo y me informo. Y como corresponde. No llevo y lanzo weá. Así que aquí los mentirosos son ustedes. Que dicen que son del pueblo y andan tratando mal a la gente por la pega que hacen. Saludo a todos mis compañeros a lo largo de todo Chile, colectiveros, camioneros, shopperes de radiotaxis, a todos. Porque ahora como está la benzina de cara puta que les está costando. Así que eso, chiquillos. A defender a carabineros como corresponde.